El Corazón del Hombre por Erich Fromm 17. 4. Narcisismo Individual y Social. 6. Hemos estudiado hasta ahora el fenómeno del narcisismo, su patología y su función biológica y social. Como resultado de nuestro estudio, podemos llegar a la conclusión de que el narcisismo es una orientación necesaria y valiosa, siempre que sea benigno y no pase de cierto umbral. Pero nuestro panorama es incompleto. Al hombre no le interesa solo la supervivencia biológica y social, le interesan también valores y el desarrollo de aquello por cuya virtud es humano. Mirándolo desde un punto de vista de los valores, es evidente que el narcisismo es antagónico de la razón y del amor. Esta aserción no necesita más explicaciones. Por la naturaleza misma de la orientación narcisista, impide, en la medida en que existe, que se vea la realidad tal como es, es decir, objetivamente. En otras palabras, restringe la razón. Quizá no sea igualmente claro que restringe el amor, especialmente cuando recordamos que Freud dijo que en todo amor hay un fuerte componente narcisista, que un hombre enamorado de una mujer la hace objeto de su narcisismo y que en consecuencia se hace maravillosa y deseable porque forma parte de él. Ella puede hacer lo mismo con él. Y tenemos así el caso del gran amor que con frecuencia es solo folie a Deus y no amor. Los dos individuos conservan su narcisismo. No tienen interés verdadero y profundo el uno por el otro, por no hablar de un tercero. Siguen siendo susceptibles y desconfiados, y es muy probable que cada uno de ellos sienta la necesidad de una persona nueva que pueda darle una fresca satisfacción narcisista. Para el individuo narcisista, el copartícipe no es nunca una persona por derecho propio ni en su plena realidad. Existe solo como una sombra del ego narcisistamente inflado del copartícipe. Por otra parte, el amor no patológico no se basa en el narcisismo mutuo. Es una relación entre dos personas que se sienten como entidades independientes, pero que pueden franquearse la una a la otra y llegar a ser una con ella. Para sentir amor, hay que sentir separación o independencia. La importancia del fenómeno del narcisismo, desde el punto de vista ético espiritual, se hace muy clara si tenemos en cuenta que las enseñanzas esenciales de todas las grandes religiones humanistas pueden resumirse en una fase. La meta del hombre es vencer su narcisismo. Este principio quizá no esté expresado en ninguna parte de un modo más radical que en el budismo. La enseñanza de Buda equivale a decir que el hombre puede salvarse del sufrimiento solo si despierta de sus ilusiones y llega a conocer su realidad, la realidad de la enfermedad, de la vejez y de la muerte, y la imposibilidad de alcanzar alguna vez los fines que anhela. El individuo despierto, de quien habla la enseñanza budista, es el individuo que venció su narcisismo y que, en consecuencia, es capaz de estar plenamente despierto. Podemos expresar la misma idea de otra manera. Si el hombre puede suprimir la ilusión de su ego indestructible, solo si puede renunciar a ella juntamente con todos los demás objetos de su anhelo, solo entonces puede abrirse al mundo y relacionarse plenamente con él. Psicológicamente, este proceso de llegar a despertar totalmente es idéntico a la sustitución del narcisismo por la relación con el mundo. En las tradiciones hebrea y cristianas, se expresa la misma meta en diferentes palabras que también significan el vencimiento del narcisismo. El Antiguo Testamento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que se pide aquí es que se venza el narcisismo por lo menos hasta el punto en que el vecino sea tan importante como uno mismo. Pero el Antiguo Testamento va mucho más lejos cuando pide amor para el extraño. Conoces el alma del extraño, porque fuiste extraño en la tierra de Egipto. El extraño es precisamente el individuo que no forma parte de mi clan, de mi familia, de mi nación. No forma parte del grupo al cual estoy narcisistamente unido. No es nada más que humano. Uno descubre el ser humano en el extraño, como dice Herman Cohen. En el amor al extraño se desvaneció el amor narcisista, porque significa amar a otro ser humano en su peculiaridad y en su diferencia conmigo, y no porque se parezca a mí. Cuando el Nuevo Testamento dice, ama a tu enemigo, expresa la misma idea de una forma más incisiva. Si el extraño llegó a ser plenamente humano para ti, tampoco hay ya enemigo, porque tú te has hecho verdaderamente humano. Solo es posible amar al extraño y al enemigo si has vencido al narcisismo, si yo soy tú. La lucha contra la idolatría, que es la cuestión fundamental de la enseñanza profética, es al mismo tiempo la lucha contra el narcisismo. En la idolatría se hace absoluta y se convierte en un ídolo, una facultad parcial del hombre. Entonces el hombre se adora a sí mismo en una forma enajenada. El ídolo, en el cual se sumerge, se convierte en el objeto de su pasión narcisista. Por el contrario, la idea de Dios es la negación del narcisismo, porque solo Dios, no el hombre, es omnisciente y omnipotente. Pero aunque el concepto de Dios, pero aunque el concepto de un Dios indefinible e indescriptible era la negación de la idolatría y del narcisismo, no tardó Dios en convertirse también en un ídolo. El hombre se identificó con Dios de un modo narcisista y así, en plena contradicción con la función originaria del concepto de Dios, la religión se convirtió en una manifestación del narcisismo de grupo. El hombre alcanza su plena madurez cuando sale por completo del narcisismo, tanto del narcisismo individual como modelo de grupo. Esta meta del desarrollo mental que se expresa así en términos psicológicos es esencialmente la misma que expresaron los grandes guías espirituales de la especie humana, en términos religiosos, espirituales. Aunque los conceptos son diferentes, el contenido y la experiencia que se refieren son los mismos. Vivimos en un periodo histórico que se caracteriza por una aguda discrepancia entre el desenvolvimiento intelectual del hombre, que condujo a la creación de los armamentos más destructores, y su desarrollo mental emocional, que lo tiene aún en un estado de marcado narcisismo con todos sus síntomas patológicos. ¿Qué puede hacerse para evitar la catástrofe que fácilmente puede resultar de esa contradicción? ¿Es posible que el hombre, en su futuro previsible, dé un paso que no pudo dar antes? ¿Está el narcisismo tan hondamente arraigado en el hombre, que no pueda vencer nunca su núcleo narcisista, como pensaba Freud? ¿No hay, pues, ninguna esperanza de que la locura narcisista no lleve a la destrucción del hombre antes de que haya tenido la posibilidad de llegar a ser plenamente humano? Nadie puede contestar a esas preguntas. Todo lo que puede hacerse es examinar cuáles son las posibilidades óptimas que pueden ayudar al hombre a evitar la catástrofe. Podría empezarse por el que pareciera el camino más fácil. Aún sin reducir la energía narcisista en todos los individuos, podría cambiarse su objeto. Si la humanidad, si toda la familia humana, pudiera convertirse en objeto del narcisismo de grupo, en vez de que fueran ese objeto una nación, una raza o un sistema político, podría ganarse mucho. Si el individuo pudiera considerarse primordialmente como un ciudadano del mundo, y si pudiera sentir orgullo por la humanidad y por sus logros, su narcisismo se volvería hacia la especie humana como objeto, y no a sus componentes antagónicos. Si los sistemas educativos de todos los países destacasen los logros de la especie humana, y no los de una nación particular, podría hacerse una defensa más convincente y emocionante del orgullo de ser hombre. Si el sentimiento que el poeta griego expresó en las palabras de Antígona, no hay nada más maravilloso que el hombre, pudiera ser una experiencia compartida por todos, ciertamente se habría dado un gran paso adelante. Además, habría que añadir otro elemento, la característica de todo narcisismo benigno, a saber, que se refiere a una cosa hecha, a un logro. No a un grupo, una clase o una religión, sino toda la humanidad debe acometer la realización de tareas que permitan a todo el mundo enorgullecerse de pertenecer a esta especie. Están a la mano muchas tareas comunes para toda la humanidad. La lucha unificada contra la enfermedad, contra el hambre, para la diseminación del saber y del arte por nuestros medios de comunicación entre todos los pueblos del mundo. El hecho es que, a pesar de todas las diferencias, en ideología política y religiosa, no hay sector de la humanidad que pueda permitirse no participar en esas tareas comunes. Porque el gran logro de ese siglo es que la creencia en las causas naturales o divinas de la desigualdad humana, en la necesidad o legitimidad de la explotación de un hombre por otro, fue desechada para no volver. El humanismo del renacimiento, las revoluciones burguesas, las revoluciones rusa, china y colonial, todas se basan en una idea común, la igualdad de los hombres. Aun cuando algunas de esas revoluciones hayan llevado a la violación de la igualdad humana dentro de los sistemas afectados, el hecho histórico es que la idea de la igualdad de todos los hombres, y por tanto de su libertad y su dignidad, conquistó el mundo. Y es inconcebible que la humanidad pueda volver otra vez a los conceptos que dominaron la historia civilizada hasta hace solo poco tiempo. La imagen de la especie humana y de sus triunfos como objeto del narcisismo benigno podría estar representada por organizaciones supranacionales, como las Naciones Unidas, y hasta podría empezar a crear sus símbolos, sus fiestas y sus celebraciones. La mayor fiesta del año no sería la fiesta nacional, sino el Día del Hombre. Pero es evidente que eso solo puede tener lugar si están de acuerdo muchas naciones, y finalmente todas, y se muestran dispuestas a reducir su soberanía nacional en favor de la soberanía de la humanidad, no solo en relación con las realidades políticas, sino también en relación con las realidades emocionales. Unas Naciones Unidas fortalecidas y la solución razonable y pacífica de los conflictos entre grupos son las condiciones obvias para que sea posible que la humanidad y sus triunfos comunes se conviertan en el objeto del narcisismo de grupo. Este paso, en el objeto del narcisismo desde grupos aislados a toda la humanidad y sus logros, indudablemente tendería, como se dijo antes, a contrarrestar los peligros del narcisismo nacional e ideológico. Pero no basta eso. Si somos fieles a nuestros ideales políticos y religiosos, el ideal cristiano, tanto como socialista, del altruismo y la fraternidad, la tarea consiste en reducir el grado de narcisismo en cada individuo. Aunque esto necesite generaciones, es ahora más posible que en cualquier tiempo pasado porque el hombre tiene la posibilidad de crear las condiciones materiales para una vida humana digna para todos. El desarrollo de la técnica acabará con la necesidad de que un grupo esclavice y explote a otro. Ya hizo anticuada la guerra como acción económicamente racional. El hombre saldrá por primera vez de su estado semi-animal a un estado plenamente humano, y por lo tanto no necesitará satisfacción narcisista para compensar su pobreza material y cultural. Sobre la base de esas condiciones nuevas, el intento del hombre para vencer el narcisismo podría recibir fuerte ayuda de la orientación científica y del humanista. Como ya indiqué, debemos trasladar nuestro esfuerzo educativo de enseñar primordialmente una orientación técnica a enseñar una orientación científica, es decir, a impulsar el pensamiento científico, la objetividad, la aceptación y la realidad, y un concepto de la verdad que no está sujeto a ningún fiat y es válido para todos los grupos concebibles. Si las naciones civilizadas pueden crear una orientación científica como actitud fundamental del individuo en su juventud, se habrá ganado mucho en la lucha contra el narcisismo. El segundo factor que lleva en la misma dirección es la enseñanza de la filosofía y la antropología humanistas. No podemos esperar que desaparezcan todas las diferencias filosóficas y religiosas, y ni siquiera lo queremos, ya que el establecimiento de un sistema que pretendiera ser el ortodoxo podría conducir a otra fuente de regresión narcisista. Pero aún admitiendo todas las diferencias existentes, hay un credo y una experiencia humanistas comunes. El credo es que cada individuo lleva en sí a toda la humanidad, que la condición humana es una y la misma para todos los hombres, a pesar de diferencias inevitables en inteligencia, talentos, estatura y color. La experiencia humanista consiste en sentir que nada humano es ajeno a uno, que yo soy tú, que un ser humano puede comprender a otro ser humano porque los dos participan en los mismos elementos de la existencia humana. Esta experiencia humanista sólo es plenamente posible si ampliamos nuestra esfera de conocimiento. Nuestro conocimiento se limita habitualmente a la que nos permite conocer la sociedad a la cual pertenecemos. Las experiencias humanas que no encajan en ese marco son reprimidas. De ahí que nuestra conciencia represente principalmente nuestra sociedad y nuestra cultura, mientras que nuestro inconsciente representa al hombre universal que hay en cada uno de nosotros. La ampliación del conocimiento en sí mismo, que trasciende la conciencia e ilumina la esfera de lo inconsciente social, le permitirá al hombre experimentar en sí mismo todo lo de la humanidad. Experimentará el hecho de que es un pecador y un santo, un niño y un adulto, un cuerdo y un loco, un hombre del pasado y un hombre del futuro, que lleva en sí lo que la humanidad fue y lo que será. El verdadero renacimiento de nuestra tradición humanista, emprendido por todas las religiones, por los sistemas políticos y filosóficos que pretenden representar el humanismo, produciría, según creo, un progreso considerable hacia la nueva frontera más importante que hoy existe, el desarrollo del hombre hasta constituir un ser completamente humano. Al exponer todas estas ideas, no quiero insinuar que la enseñanza por sí sola puede ser el paso decisivo hacia la realización del humanismo, como creían los humanistas del renacimiento. Todas esas enseñanzas ejercerán influjo únicamente si cambian las condiciones esenciales sociales, económicas y políticas. Cambio del industrialismo burocrático en industrialismo humanista socialista. De la centralización en la descentralización. Del hombre organización en el ciudadano responsable y activo. Subordinación de las soberanías nacionales a la soberanía de la especie humana y a sus órganos. Esfuerzos mancomunados de las naciones que tienen en comparación con las naciones que no tienen para estructurar los sistemas económicos de éstas. Desarme universal y empleo de los recursos materiales existentes en tareas constructivas. El desarme universal también es necesario por otra razón. Si un sector de la humanidad vive con el temor de ser destruido totalmente por otro bloque, y el resto vive con el temor de ser destruido por los dos bloques, ciertamente no podrá disminuir el narcisismo de grupo. El hombre sólo puede ser humano en un clima en el que puede esperar que él y sus hijos vivirán para ver el año siguiente y muchos más años por venir.